Soy María Balagué, vengo de Valencia y estoy estudiando en el campus de Gandía, Ingeniería de Telecomunicaciones, Sonido y Imagen. Bueno, ya desde pequeña ya me gustaba la física y la matemáticas y mi padre es ingeniero de telecomunicaciones, también que estudio en este campus. Entonces, pues a medida que me hacía yo mayor, decía, vale, ¿qué carrera voy a hacer? Y de todas las ingenierías, bueno, tenía claro que quería hacer una ingeniería, pero no sabía cuál. Y como ya había visto mi padre trabajar de ello y me gustaba, dije, bueno, pues esta carrera. Lo que más me ha gustado de la carrera, aparte de las prácticas de cada asignatura, porque cuando tú aprendías a hacer las cosas, han sido sobre todo tres asignaturas. Acústica, que es cuando aprendes la parte física de altavoces, micrófonos, del comportamiento de una señal. Equipos y sistemas, que es la zona práctica de utilizar los micrófonos, cuando utilizarlos, por qué utilizarlos, también los altavoces y también la postproducción, es decir, cuando tú tienes ya la grabación, cómo modificarla a tu gusto. Recomendaría estudiar esta ingeniería en el campus de Gandía, uno, porque los profesores son muy próximos a ti, entonces si necesitas alguna ayuda, alguna tutoría o repetir alguna práctica, no hay ningún problema. Además, como somos grupos reducidos, el compañerismo ayuda un montón a la hora de estudiar. Por ejemplo, en nuestro caso, programación o física, si hay más personas, pues vas preguntando la solución y vas discutiendo cuál es la verdadera o cuál no. Además, las instalaciones, sobre todo en ingeniería, tienes unos laboratorios con toda la equipación, además de tener la sala neco y que es reverberante, que a los de acústica nos va muy bien para hacer estudios sobre altavoces, micrófonos. Me quiero dedicar a un futuro ahora mismo a investigación, porque respecto a mi personalidad creo que no podría trabajar diariamente en una oficina o de algo rutinario, entonces investigando, quieras que no, pues tocas diferentes cosas y se me haría más ameno. ¡Suscríbete al canal!